Y que han levantado la residencia de ancianos, que nos la encontramos en ella. El convenio es que la caja ayuda al asilo de ancianos en 100.000 euros al año, de los cuales le daremos, para que no se lo gaste el mal, primero 50.000. Y cuando se hayan gastado esos 50.000, le damos los otros 50.000. Eso ha sido gracias al señor obispo, que es el protagonista de todas las obras que se hacen en la provincia de Jaén. Y que vino, para mí, ha sido el mejor obispo, sin desmejorar a ninguno de los otros, pero que ha sido el mejor y que yo no quisiera que se fuera. Aunque él, por lo visto, tiene ganas de irse, pero yo no quiero que se marche. Así que, y las mojas tampoco, ¿eh? Tienen que ser más. Y fin, no tengo más que... Y eso lo haremos solo año, ¿no? A don José Luis, que agradezco y a la Caja Rural. Pues, bueno, en realidad, como presidente del patronato, pues, conozco bien las dificultades de esta casa para seguir adelante, pero el patronato está empeñado en cumplir los fines por los que los marqueses de Linares crearon estos centros. Para el patronato eso es algo muy sagrado, cumplir los fines. Y esos fines llevan como consecuencia, pues, un déficit. ¿Por qué? Pues, es muy sencillo. Sin conocer matemáticas, si una persona produce unos gastos aproximados de un mínimo de 1.200 euros mensuales, y hay personas aquí, más de un tercio, que no llegan a los 1.000 euros, ni mucho menos, pues, eso está produciendo constantemente un déficit, que llevaría, pues, a cerrar, diríamos, porque... Pero los fines del patronato son distintos. Es ayudar a personas necesitadas y a personas pobres. Y eso es muy sagrado, es muy importante, y quiero que lo conozcan, creo que lo conoce la ciudad de Linares, porque a veces uno se encuentra con comentarios que me dejan un tanto, un tanto despistado, porque eso deben conocerlo perfectamente. Entonces, quien lleva la dirección de la casa, efectivamente, son unas personas consagradas, así lo pide también, la calefacción, parte de la calefacción también. Es decir, nos hemos encontrado en estos últimos años con muchas exigencias, está todo muy al día, todo muy al día, pero eso produce, pues, unos costos que, si no se generan, pues, llegamos a esta situación, yo creo que se entiende perfectamente. Estos 100.000 euros es una inyección importantísima, más luego hay otros 40.000 euros que andan por ahí rodando del ayuntamiento y que al final parece que llegarán. De esta forma podemos continuar con ese programa de atender a personas necesitadas. Aquí, si de verdad hay una cama libre y se puede de verdad, pues, atender a esa persona, pues, para eso está este asilo. Y ese es el fin. Si las instituciones, no solo Caja Rural, sino otras, conocieran esta realidad, debieran sumarse, como está en otros lugares. Estos son programas a veces conjuntos. Yo he hablado al presidente de la Diputación, me he movido a la Junta. Todos tienen mucho interés de que esto continúe adelante. Yo no sé si estoy hablando demasiado, pero, bueno, esta es la realidad y que debo agradecer en nombre del patronato, en nombre de los ancianos, en nombre de todo el personal, porque esto también es otro problema. Se producen, pues, despidos, si esto, pues, no lleva el ritmo que debe llevar, como se han producido ya algunos. Y quisiéramos evitar precisamente esto. Yo tengo sumo interés, pues, también mi sucesor en la sede, lo va a tener sin duda, de que, mientras podamos, se cumplan esos fines. Y se están cumpliendo. Determinadas versiones que corren por ahí, les puedo asegurar que no tienen en absoluto ningún fundamento. Eso sí se lo puedo decir. Aquí nadie se lleva dinero. Aquí falta dinero, que es distinto. Yo sé lo que perciben unos y otros, y se lleva laboralmente todo, con toda corrección, y, por tanto, pues, todo está, diríamos, a disposición de la ciudad de Linares. Y esto, pues, yo agradezco muchísimo a los medios de comunicación que lo den a conocer.